Y me gustaría que nos explicaras un poco más cómo era este juego, que tú le llamas juego en el artículo, cuáles eran los caminos, cuáles eran las redes, nos has explicado un poco las asociaciones, pero en qué espacios, si es posible saberlo, en qué espacios se integraban, dónde se hacían estas transacciones, por ejemplo. Por ejemplo, quería saber si nos puedes decir también más sobre los actores, aparte de estas personas más influyentes, ¿no? ¿Cuál es el papel de la familia, si hay alguno, por ejemplo? Ah, sí, bueno, sí. So, ok. Primero quiero que se sitúen en Santa Bárbara. Bueno, estuve hablando con mi hermana ayer, que normalmente el problema para mí es explicar a norteamericanos dónde queda Asturias, pero ahora quiero explicar dónde queda Santa Bárbara. So, hay la ruta de la Nau, que en este entonces, como en 1801, había más buques hispanos que solo la Nau. So, voy a llamarlo la ruta del comercio de China, la ruta hispana del comercio china. So, esta ruta comienza en Manila o Cantón. Y, pues, si comienza en Cantón, bueno, bueno, o Manila o Cantón, y los buques salgan por las Islas Marianas, y luego arriba a como 38 grados, que es como el nivel de bodega, la bahía de bodega, en la costa de California. Y, pero, luego van al sur y hacen recala en Santa Bárbara, que es un canal que tiene islas. Islas siempre son muy importantes para contrabando. No hay contrabando si no hay islas. Y, bueno, Santa Bárbara es como dos horas al norte de Los Ángeles, que ahora Los Ángeles es, puede ser el puerto tercero más grande en el mundo por el comercio de China. So, sigue siendo importante esta zona. Y luego se baja, baja, baja a Cabo San Lucas, que también era un punto muy importante de contrabando, porque Baja California es como una isla del punto de vista de México. Y luego se pasa a Acapulco, hoy día a Manzanillo. So, esto es la región en el Pacífico de que se trata. Ahora, lo importante, yo creo que Pedro González Noriega mandó a su sobrino, José Antonio de la Guerra de Noriega, a Monterrey en 1802, para que él no solo recoge las pieles inútilas, pero para apagar que los soldados de aquel entonces los vendían a los norteamericanos. Now, mucha gente piensa que los norteamericanos llegaban a California saliendo de Ohio y vieno a tierra, pero no, los primeros eran gente de Providence, de Boston, que primero se fueron a la Turquía a través de la Europa y luego venían a Cantón. Puede ser por el comercio del opio, que se andaban primero a Turquía y luego a Cantón, aunque, bueno, esto es más importante después de 1812, el opio, pero había un poco antes. Y desde Cantón... Gracias. Gracias.